muy buenos días buenas noches la hora que estén viendo este vídeo les habla juanito de juanitos wrestling blog amor como se encuentran el día de hoy o de esta noche vamos al mambo aquí les voy a dar algunas notas de wc septiembre negro 2022 así que comencemos pero antes de comenzar fotos e información cortesía de wc ringside si no le han dado like a esta página de facebook de el like que es tremendo fanpage de wc puerto rico así que comencemos wc regresa el sábado 24 de septiembre de 2022 a la corporis de manatí en otra nota el luchador sorpresa que se enfrentó al campeón universal intelecto cinco estrellas fue el luchador independiente de eeuu de sobre 400 libras vence tío si vence tío fue el que retó a intelecto cinco estrellas por el campeonato universal al amor mucho ustedes están y realizado con este caballero imagino que otros no los que no saben quién es pues búsquelo por youtube ahí van a saber el nombre me suena como que lo he visto y en poco no sé mucho de él pero sabe ser bien poco de él pero si no saben quién es ese caballero youtube mi gente youtube en otra nota mister rating rey gonzález reta a la gran bestia niña a una lucha por el campeonato de puerto rico el sábado 24 de septiembre en el acrópolis de manatí y en otra nota importante chiquistar traicionó a the precious one gilbert si chiquistar brego y traicionó a the precious one gilbert así que mi gente esto se pone interesante se pone más caliente la cosa en dow y dvc así que ya saben pendiente de las redes sociales pendiente todos los sábados por guapa américa en supertera lucha libre pendiente facebook socrates youtube etcétera así que mi gente eso es todo que tengan una linda noche lindo día la hora que estén viendo este vídeo no se olviden darle like y suscribirse a mi canal eso es todo cuídese mucho dios me lo bendiga